Un animatronix es una estructura robótica capaz de imitar los movimientos de un animal. Todo se controla individualmente a través de motores individuales para cada movimiento. Bueno, Patricio, ¿de qué están hechos estos dinosaurios que vemos en la muestra? Estos dinosaurios están construidos en una base que es de perfiles redondos y rectangulares, o sea, metálicos. Después están recubiertos con algo máscuma y finalmente la piel está hecha con látex. ¿Estos robots se manejan desde una computadora directamente? Claro, sí, tiene una computadora que controla los movimientos y al mismo tiempo el sonido. Al mismo tiempo es activado todo por un sensor de movimiento. Como el mismo sensor que tienen las alarmas hogareñas, es el mismo sensor, activa la computadora y ahí empieza con una secuencia de movimientos y sonidos. ¿Qué tipo de movimientos pueden hacer estos dinosaurios? Depende mucho de cada animal en sí, pero algunos movimientos se repiten, como el de la respiración, boca, el movimiento de la cola. Después otros que son más completos tienen movimientos de los ojos, cuello, lateral, vertical, torso, pero varía, varía. Es como un robot. O sea, tiene motores, cajas reductoras, cadenas. Depende de cada movimiento, motor más grande, más chico, no es el mismo motor del que mueve los ojos al que mueve un torso, por ejemplo. El que mueve un torso tiene una caja reductora que es de 41, o sea, es justamente para hacer mucha fuerza. ¿Una especie de motor adentro de cada uno de estos dinosaurios? Completamente, sí, sí, sí. Varía, pero cinco o seis motores tienen seguro. ¿Cómo se maneja el tema de las luces y del sonido que tiene toda la muestra? Las luces es todo un cableado diferente de los dinos, una cuestión de seguridad. Y respecto al sonido, la amiga computadora controla el sonido. O sea, tiene pregrabado el sonido de cada dinosaurio. Así empezó Walt Disney con la idea de mover personajes a voluntad, por más irreales que fueran. Fue su forma de transformar las imágenes bidimensionales en elementos tridimensionales. Comenzaron con varias formas diferentes de mover robots de pocas dimensiones. Pero para captar la esencia de los movimientos, trabajaba con actores y bailarines que sentaban las bases de las acciones de los ingenieros, imitando personas y animales. Los primeros trabajos realizados por el equipo de ingenieros de este visionario creó algunos animales que eran controlados manualmente desde joysticks que eran operados en las sombras, detrás de los muñecos. La idea de filmarlos para las películas fue inmediata. Por ejemplo, este pájaro que está mostrando fue parte de la película Mary Poppins. De este punto en adelante, los avances se fueron marcando cada vez más, haciendo que los movimientos sean más precisos y fluidos, y permitiendo incluso automatizar los movimientos a través de comandos sencillos aplicados directamente sobre el mecanismo. Generalmente guiados por líneas de cables que se contraen, los animatronics requieren de piezas creadas esencialmente para cada robot y con mecanismos ideados para cada situación. Los dinosaurios con grandes colas y cuellos que giran de lado a lado son de los sistemas más complejos, y también de los que más poder necesitan en los motores para soportar el peso de sus grandes estructuras. Bueno, Agustín, contanos cómo fue el armado, el paso a paso del armado de esta muestra. Bueno, el armado comenzó el 18 de diciembre. Participaron más o menos 20 personas, tanto gente de Mar del Plata como de Buenos Aires. Las estructuras se trasladaron en camiones desde Buenos Aires, así como los dinosaurios, que ya vienen armados desde el vamos, digamos. Excepto, bueno, el más grande, que se tiene que desmontar en dos partes por el tamaño que tiene, y entonces es necesario traerlo, digamos, no armado finalmente. Después, uno de los principales temas a resolver fue el hecho de que el lugar cuenta con un montón de ventanales y es muy iluminado, y para lograr el ambiente correcto se tuvo que oscurecer todo el ambiente. Bueno, fue uno de los principales desafíos, que fue lo que más costó, pero bueno, por suerte se pudo lograr correctamente. Bien, ¿cómo es la parte eléctrica de todas estas muestras que están acá? Bueno, digamos, la muestra consta con dos, tiene dos tableros propios de la misma muestra, que están distribuidos más o menos uno en el principio, otro en la mitad, y a partir de esos tableros entran las, digamos, las tres fases y se distribuyen, digamos, los cables por todo el escenario, entonces está dividido en dos tableros, de los cuales se comanda todo lo que la muestra. Y a través de esos mismos cables, ¿es que uno puede comandar cada uno de estos dinosaurios? Claro, claro, claro. O sea, digamos, la muestra tiene su propia distribución de cables, porque son máquinas que consumen mucha corriente, entonces, bueno, se tiene cables de alta potencia para propios de la muestra, que eso ya viene, es, digamos, exterior a lo que es el edificio. ¿Qué es lo más difícil del armado de todo esto? Y, en general, ya con la experiencia que se tiene, y eso ya como que se tiene todo bastante aceitado, pero el tema de las estructuras donde se montan los telones, y eso implica cierta dificultad, porque son estructuras altas. Pero en este caso particular, como te comentaba antes, es el hecho de que había que ambientar el lugar para que quedara iluminado y oscurecido y se le diera el contexto a los dinosaurios, bueno, fue el tema de oscurecer el lugar. La tecnología está cambiando un poco el tema de las visitas educativas. ¿Cómo ves este tema? La verdad que los dinos es un tema que les interesa a todos, es muy educativo. Hay dinosaurios de los más famosos hasta otros que se conocen menos, o sea, por ejemplo, el Tinosaurio Rex, Tercerato, después hay dinosaurios que son menos vistos. Es muy educativo. Para la familia, la verdad, los chicos se van chochos, la verdad que salen fascinados. Hay una no se quiere ni ir. Música Música Gracias por ver el video.